Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos un videito en este caso pues antes de que estén los banners evidentemente y antes de saber también pues que va a pasar con el hecho del vídeo que comentamos ayer de los tickets ya que en principio pues bueno en el propio vídeo no dijeron absolutamente nada de tickets sino que comentaron pues este nuevo formato evidentemente si ponen el sistema de tickets también con este formato nuevo pues para mí sería yo creo que de los mejores banners de la historia de Wagon Battle pero como os digo a la espera porque valian cuando son los banners que ahora además los banners son a partir del martes 9 es decir pero no se sabe absolutamente nada de la fecha porque no ha habido descargato supongo que hoy pues cuando estemos esperando los banners porque estaremos en directo y demás que os aviso también que estaremos por allí pues también aparte haremos sorteitos de packs mensuales y demás en este caso por allí en Twitch así que os animo que os paséis y todo eso y en este caso como os digo pues no se sabe la hora exacta gente ¿vale? no es todavía seguro la hora así que no puedo deciros pero bueno la fecha sí es el martes 9 y en este caso vamos a entrar en un poquito pues con el tema de los dos banners ¿cuál de los dos merece más la pena en este caso? o ¿cuál tirar y demás? aunque yo evidentemente lo que diría pues que si podéis aprovechar y podéis tirar pues multis tanto a uno como a otro porque Broly y Gogeta los estáis viéndose en vídeos y demás y en directo cuando lo hemos estado probando y testeando me parecen increíbles de hecho este es el banner Dokkan Fest a diferencia del banner de Gogeta evidentemente es mucho más rentable y os va a salir más rentable este banner que el del propio Gogeta porque el del banner de Gogeta hay unas cuantas unidades que digamos que se le puede sacar provecho porque el resto tampoco es que sean de gran utilidad a día de hoy pero bueno lo que os digo si tiráis y podéis aprovechar los descuentos a las expensas también de que tengamos los tickets o no intentar sacar uno y ya lo máximo posible o sea ahorrar lo máximo posible para esa parte 2 para intentar sacar al Gogeta en bestia pues sería lo idóneo también ¿no? pero bueno analizando un poquito lo que sería el banner de Broly de aquí sí que es cierto que hay algunas unidades interesantes que podemos llegar ahí viendo como por ejemplo Broly pues bueno a la hora de llevarlo con su propio equipo o incluso pues en otros equipos ya sea de Super Saiyan y demás como vamos a ver por aquí por ejemplo porque tenía abierto esto por aquí con con lo de Shamasu Broly se le puede dar muchísima utilidad aparte me parece un personaje un Dokkan Fest de aniversario increíble y como os digo pues donde entran ese 200% como veis pues entran bastantes categorías entra en este caso con lo del Vegetta nuevo del día del Saiyan entra lo del Super Saiyan también con el propio Gogeta y esa unidad que evidentemente si no sale ahora pues a futuro se podría comprar cuando vuelva en el banner del Tanabata ¿vale? que es el banner que están teniendo allá mismo en la japonesa pero bueno luego el Golden Freezer no pasa nada gente si no sale ¿vale? es otra de las unidades interesantes creo que es de los mejores secundarios que tenemos a día de hoy dentro del juego pero bueno si no sale pues saldrá en otros banners porque es una unidad secundaria y lo acabarán metiendo pues en otros banners y demás pero bueno luego seguimos viendo unidades por aquí en cuanto a Shamasu yo creo que Shamasu con la leader skill que tiene con lo de mezclar un equipo Super Bosses y demás yo creo que sería una unidad muy interesante de hecho al estar en el banner de Broly le añades extra a ese banner ya que me parece a día de hoy pues una unidad que se sigue utilizando bastante buena con el tema del dominio y el equipo que te puedes llegar a montar con él pues yo creo que está bastante bien de hecho Shamasu en este caso ¿vale? es uno de los mejores compañeros de Cell Max ¿vale? en cuanto a Lynx ¿vale? pues por aquí bueno mejores compañeros digamos que Cell Max es su mejor compañero de Shamasu por lo cual si lo podéis sacar y los tenéis por ahí demás aparte para mezclar con el resto de pues de equipo de Shamasu o Rosé por ejemplo también del dominio pues sería otra buena opción ¿vale? vale aquí hay un poquito el 200% de líderes donde entra el Shamasu que entraría también dentro del propio Broly así que fijaros también lo interesante que es y luego el Freezer ¿no? el Golden Freezer que no lo hemos visto en el nuevo un poquito el hecho de su 200% de más Best Leader entraría dentro del propio Broly dentro de lo de Cooler Wicked Broline por ejemplo fijaros con Hill Gantame y un poco los mejores compañeros que tiene es que comparte tres links con el Broly pero es que donde a lo mejor encajaría un poquito más sería con el resto de Freezer ¿vale? y los de los tabas universarios gente en este caso pues bueno el principal problema que le veo de esta unidad es que realmente la pasiva y el hecho de incrementarte la defensa de manera infinita a 10 de actualmente como está el meta no creo que sea lo más idóneo ya que el meta va cambiando y actualmente sabéis que en cualquier evento de primeras nos cae el super ataque y nos acaban matando o incluso un básico y nos acaban haciendo bastante daño por lo cual esta unidad el principal problema que tiene que es el hecho de que hay que ir cargándola pues durante bastante tiempo durante bastantes turnos o así pues bueno si la sacáis o hace falta tampoco es una mala opción la tenéis como LR por ahí y demás aparte bueno de hacerlo de la Genki Dama y demás el daño que hacéis con la Genki Dama no es mala opción gente pero no digamos que de los mejores LR de los tabas universarios no es el mejor de los dos ¿vale? pero bueno tenedlo en cuenta eso también por ahí aunque no es mala opción si lo llegáis a sacar el hecho de los God a día de hoy pues bueno sí que es cierto que no lo tenía abierto por aquí ¿no? el tema de los God a lo he puesto al revés ¿vale? eh bueno teníamos puesto aquí cooler los God a día de hoy sí que es cierto que se le va notando un poquito ya carencias al personaje con respecto a lo que es el hecho de pues que se queda un poquito atrás en los eventos sigue siendo útil dentro de poco de hecho le sacaremos el... le sacarán el ESA ¿vale? a los LR del séptimo aniversario en este caso pues bueno el equipo a día de hoy que te puedes llegar a montar con ellos ¿vale? pues tampoco está tan mal la verdad con la líder skill que podemos llegar a montarnos y el equipo que puedes llegar a montar tampoco está tan mal pero sí que es cierto que a lo mejor se le van notando un poquito las carencias ya de la unidad ya porque tiene sus años y actualmente sí que se puede quedar un poquito atrás ¿vale? en cuanto la propia unidad además si me preguntáis por ejemplo los de Zeta también lo hemos estado viendo por ahí y demás para ver un poquito los de Zeta los de la líder skill que tiene, los personajes que entran y demás tampoco es tan mal la unidad las unidades que entran en su líder skill ¿vale? pero ya os digo, no es para mí de los LR de los sabones salió el más destacable sinceramente pero bueno bueno gente se me olvidaba para ver un poco de donde entra el 200% aquí estáis viendo un poco pues el resto de unidades de la MS 200% sus mejores compañeros vamos por aquí un poquito el tema de los links sobre todo tiene bastante el link con el hecho de Super Saiyan ¿no? y una vez transformado con el hecho de la Standby ¿vale? el tema de los Linking Partners y demás pues con lo del otro octavo aniversario tiene bastante buenos links y aquí podemos ver también un poco pues estos pues el hecho de sus mejores líderes que podemos ver un poco que bueno está bastante bien dentro del 200% de Gohan Vistia entraría y luego pues lo que sería el hecho de los Linking Partners con los Blue de la segunda parte y luego transformas por aquí incluso con bueno con los Blue evidentemente y justo con Cogeta tendría compartiría bueno el link con cinco links y demás el cooler el cooler sí que es cierto que a Diablo y pues bueno en su momento para mí era yo creo que de los mejores LR ya claro actualmente a Diablo y lo metes en un evento no es que sea muy bueno defensivamente y aparte el principal problema que tiene pues bueno lo de Transformation Boost sí que entra por ejemplo el Broly con 200% pero sí que es cierto que a lo mejor donde más falta le hace y demás unidades yo creo que sería el resto de unidades de Wicked Bloodline que daría falta un poquito más de refuerzo ¿no? con hecho sobre todo para compartir links entre ellos mismos y demás pero bueno si lo sacáis y evidentemente pues igual es una unidad con muchísimo daño pero defensivamente pues tiene sus carencias a Diablo porque ya evidentemente conforme va avanzando el meta pues se nota un poquito en los años la verdad pero bueno seguimos viendo aquí Gogeta y Villito gente Gogeta y Villito dos S increíbles y a destacar que en este caso pues el propio Gogeta ¿vale? digamos que es de los mejores compañeros en este caso para ponerlo junto con el otro Gogeta físico ¿vale? porque si miramos por aquí en este caso con su Linkin Partners y demás los mejores compañeros perdonad tenemos a Gogeta que lo comparte con 5 links y una vez transformado ¿vale? fijaros que bueno es el mejor compañero que pueden poner incluso con el Villito Blue que bueno se vendría a la segunda parte que este también es muy buen compañero del Gogeta ¿vale? pero bueno en cuanto a la unidad ¿dónde entraría y demás? pues bueno aquí estáis viendo un poquito el resto de equipos y demás donde entraría porque evidentemente esta unidad para ponerla de líder tampoco es que sea lo mejor la verdad para ponerla de líder pero bueno aquí estáis viendo un poquito pues los líderes donde entran ese 200% ¿vale? sigamos viendo por aquí un poco lo que es Bellito Bellito es otra unidad que me parece increíble al igual que que ese Gogeta y de hecho no sé en cuanto links como irá con con el propio Gogeta y demás lo vamos por aquí Bellito Bellito Base tenemos por aquí los mejores compañeros y demás bueno con Gogeta no iría mal con el Gogeta Blue también comparte comparte cuatro links y una vez con una transformación y demás vamos a ver un poquito pues el hecho de de los mejores mejores compañeros bueno cinco links comparte sería con el propio Bellito que viene en la segunda parte también para ponerlo al lado de él pero bueno como estáis viendo por ahí aquí también un poquito pues el 200% de líderes de donde entra ¿vale? con el propio Goku Trencinto también sería con el de Majin Busaga el 200% hay muchas misiones donde se utiliza también este Goku o sea que os vendría bien la verdad luego seguimos viendo cositas por aquí no quiero alargar mucho el vídeo pero bueno es un poquito repaso de todo lo que estamos viendo ahora mismo de unidades los Blue que van a tener su ESA creo que es una unidad bastante buena con su ESA y que le añade un extra al banner es una unidad que evidentemente pues entra el equipo de Gohan Vesta con Super Heroes o representante del PS7 con el hecho de la llegada del nuevo pues del nuevo Ultra Instinto y demás ¿vale? para ese equipo representante del universo 7 que lo vamos a ver por aquí pero para que veáis en este caso yo creo que con toda la cantidad adicionales que tiene y toda la defensa que se da creo que con el ESA queda muy pero que muy bien voy a buscarlo por físicos LR lo tenemos por aquí y evidentemente pues bueno con el Ultra Instinto con la GL con el TEC que tenemos nuevo incluso con los GOG bueno es lo de menos sería evidentemente donde entraría sería el representante del universo 7 aquí podemos ver un poquito el hecho de sus mejores compañeros y demás bueno sus mejores compañeros sus mejores equipos donde entraría con lo que os digo con el Ultra Instinto con el STR aquí se lleva un 170% con el Gohan Best y demás pero bueno una unidad bastante interesante que sería otra opción muy viable pues del propio banner yo os digo el banner Dokkan Fest para mí tiene un valor más que el de Gogeta porque el banner de Gogeta hay pocas unidades realmente donde se le puede dar uso a Broly o sea no lo voy a mencionar porque es que Broly a día de hoy tampoco es que tenga mucha utilidad y no es que sea una unidad súper destacable si la llegáis a sacar del banner pero bueno luego sigo moviendo por aquí perdonad el banner de Gogeta en este caso Gogeta yo creo que es lo que os he dicho o sea junto con con Broly incluso para llevarlo en este caso incluso con su habilidad de líder no voy a quitar esto por aquí LR Gogeta con el hecho de si no me equivoco Movi Heroes vale tenemos por aquí Movi Heroes que bueno realmente con Movi Heroes hay bastantes unidades interesantes que podríamos llegar a meter dentro de este equipo de Movi Heroes y luego pues metiéndolo incluso con el propio Gogeta en el equipo Super Saiyan el hecho de los Link ya hemos estado viendo un poquito pues con quien enlaza y demás yo creo que es una unidad bastante potente una unidad muy muy buena el problema es que el banner no termina de acompañar no es que sea un banner si yo tuviera que elegir realmente de los dos de lo que estamos viendo por aquí elegiría más el banner de Broly que el de Gogeta intentar tirar un poquito más si me preguntáis ¿dónde tiro más? yo creo que el de Broly a lo mejor incluso rentaría más dependiendo también de la cantidad de tiempo que lleváis jugando ¿no? pero yo lo veo un poquito mejor el banner de Broly que el banner de Gogeta pero bueno Gogeta lo que os he dicho realmente es una verdadera bestialidad de unidad luego un poquito pues 200% donde entraría fijaros que entran el 200% del Ultra Instincton y el 200% del Gohan Bestia también ¿vale? para que lo tengáis en cuenta gente que se puede llegar a meter ahí y es una barbaridad ¿vale? luego seguimos viendo cositas por aquí el Trunks creo que a diferencia del Future Gohan no es tan sumamente destacable a lo mejor con la Standby sí que tiene un poquito más de mayor potencial y demás pero no es una unidad carnival aparte estos volverían millones de descargas también ¿vale? debían de volver y el Gogeta debería volver también porque a partir de agosto deberíamos tener el mismo contenido tanto versión global como japonesa que lo dijeron ¿no? Best Leader por aquí entra dentro de 200% curioso de ese Gohan Bestia además con el Vegetta Trunks con Piccolo y algunas que otras unidades que podemos ver por aquí los Linking Parres pues bueno Vegetta Trunks sería su mejor compañero Gogeta no comparte más los Link con él pero no es una unidad realmente a diferencia del Future Gohan si hay mucha diferencia de Future Gohan no lo veo una unidad tan sólida como el Future Gohan de la parte 2 que vendría con el Madre de los Gammas ¿no? Gohan le pasa igual Gohan el hecho de a diferencia del Goku Kai no es una unidad tan destacable junto con en este caso con el R del Sabor Universario me parece mucho mejor más el Goku Kai que este Gohan ¿vale? pero bueno viendo un poquito por aquí el LR para enseñaros un poco también donde entraría en ese 200% su líder skill y demás que el Adilis que después sería Maestro de Xípolo que bueno curiosamente entran unidades potentes como el Gohan Bestia también y algunas que otras unidades que podemos llegar a ver por aquí Vegetta Blue Epo con el Sueza en la parte 3 y demás ¿vale? y algunas que otras unidades realmente luego los mejores compañeros y demás bueno mejores compañeros el hecho de de aquí el 200% de entra estáis viendo un poquito por aquí que tampoco son tantos líderes y en cuanto sus mejores compañeros lo que vemos por aquí pues bueno curiosamente tiene 4 links con el Gohan Bestia es bastante bastante curioso ¿no? en ese sentido ¿no? pero bueno también tiene lo del ataque combinado con un Piccolo que podría llegar a funcionar evidentemente con el Piccolo el R el Tech y demás ¿vale? con este guardaí de skill porque evidentemente entraría el Maestro de Xípolo el hecho de ese 200% que no lo veo por aquí pero vamos debería debería estar el Piccolo Tech en este caso metido dentro de de la categoría sí pasa que no lo no lo veía por aquí pero bueno seguimos viendo gente luego Metal Cooler yo creo que es de los peores Carnival sí que es cierto que le da un 200% a Wicked Blue Line pero Wicked Blue Line creo que necesita un poquito más de de cariño ¿no? el último que tenemos tenido el Freezer y demás es el Gohan Fest pero creo que necesita un poquito más de cariño esa categoría incluso esa y demás ¿no? pero bueno yo por mi parte el hecho de de este Carnival no creo que sea el mejor de los que hay metido dentro del juego pero bueno seguimos viendo cositas por aquí luego también el ESA de Broly Chilay Lemon yo creo que es de los mejores potencia mucho el equipo Super Bosses para Broly y creo que le da un 200% si no me equivoco dentro del equipo de Broly ¿vale? en este caso voy a buscarlo por aquí LR Broly Chilay Lemon y lo tenemos por aquí Best Leaders vamos a verlo 200% de hecho para soportar el equipo Super Bosses porque sabéis que recogiendo orbes de diferentes tipos vamos a soportear tenemos ataques defensa reducción así que no vendría nada mal para meterlo dentro del propio equipo y luego puedes sacar aquí el Ultra Instinto es una lástima porque es una unidad muy buena pero se queda fuera del equipo de en este caso de de representantes de universo 7 ¿no? y también de Super Heroes cuando no llegue el Gohan Bestia entonces es una lástima porque es una unidad muy buena con esa gente si no la tenéis es bastante buena como es por aquí los mejores compañeros y demás de ese 200% bueno mejores compañeros de esa categoría de 200% donde entra entraría con el Ultra Instinto pero se queda un poco con el Ultra Instinto nuevo se queda un poco fuera el ESA ya que evidentemente dentro del Gohan Bestia se le ve un 170% pero ahí entrarían otras unidades de representantes de universo 7 más interesantes y demás ¿vale? ah sí enseñaros el Broly también los mejores compañeros porque no lo hemos visto ¿vale? del Broly físico de Broly Chela y Lemo que nos lo hemos enseñado por aquí para verlos un poco el tema de los links es un poco medio raro la verdad los links es que los links los streams son un poquito raretes vamos a ver también por aquí el de Cooler que lo hemos estado mencionando Metal Cooler Linking Partners por aquí son un poco raretes los links la verdad un poco bueno medio claro con el Cooler si compartiría Broly pero bueno Broly Chela y Lemo Goku el de Instinto podemos ver también un poquito sus mejores compañeros que lo hemos estado viendo por aquí pero lo de los equipos y tal pero no hemos enseñado lo de sus mejores compañeros vamos a buscarlo por aquí el RZTR super y podemos ver por aquí un poco el hecho de de sus mejores compañeros ¿no? el RZTR fijaros que serían los AGL y el nuevo y luego ya por terminal Bardo y Gine bueno para acompañar en un equipo de en Mobile Hero no vendría mal y el resto de unidades pues bueno Broly y Parago el problema que tiene que entran muy pocas categorías y Link que ya os digo yo gente si tuviera que elegir el banner de Broly o Geta bien si intentaría sacar los dos pero a lo mejor el banner de Broly es un poco más asestable que el de banner de Geta ¿no? intentaría ahorrar un poco más al banner de la parte 2 donde está Gohan Bestia y luego el banner de los Gammas ¿no? es que fijaros la diferencia del banner de los Gammas al banner al banner de Gogeta y luego pues si no sacáis a Broly o a Gohan no preocuparos porque en el banner de Tanavata nosotros lo tendremos tarde y llegaría ¿vale? y luego aparte también en la minera descarga debiéramos tener pues los LR Carnival tanto Gogeta como como los Gammas vale estos son los de la parte 1 ¿vale? pero en la parte 2 con los banners que nos saquen o no sé si lo harán Dokkan Fest Carnival o como el año pasado Dual Dokkan Fest y parte 2 Carnival pero debiéramos tenerlo ¿vale? porque la diferencia del año pasado en la versión japonesa global es que nosotros no tuvimos los Carnival de los aniversarios pero dijeron que a partir de Worldwide debiéramos tener el mismo contenido pero bueno poco más espero de no haberme olvidado de nada gente viendo un poquito pues y analizando el resto de unidades que tenemos en cuanto todo ¿no? creo que no me olvido nada de por aquí del vídeo ¿no? un vídeo completito espero que os sirva de ayuda mucha suerte en vuestros Summons y nos vemos en el próximo vídeo gente cuídanos adiós